Te quería preguntar por, quizás es un poco tarde para una pregunta así, pero bueno, por la dimensión política de todo esto en una fundación que, como nos has contado, nace muy vinculada al estado del bienestar, al Estado, a las políticas públicas, a lo que nos ha traído en Europa la prosperidad y nos ha hecho ser un continente afortunado. Y pasa el tiempo y ahora estáis hablando de algo que para mucha gente puede ser contraproducente con respecto a las políticas públicas tal como las conocemos, al papel del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en el máster tenemos esa tensión en clase con mucha frecuencia y es una tensión muy constructiva y muy creativa y creo que todos sabemos que tenemos que entrar en este tipo de conversaciones sin miedo. Y con el riesgo de encontrarnos de pronto en un lugar que a lo mejor es un poco incómodo por las aspiraciones y por la propia posición incluso ideológica de cada cual. Sí, bueno, esto es un tema muy político, muy, muy político y en el corazón, digamos, del debate político yo creo, porque esto conecta, por ejemplo, mi opinión con todo el fenómeno Brexit, Brexit con el porqué, digamos, las instituciones, los partidos políticos, los medios de comunicación no tienen ni puñetera idea de lo que pasa en el ámbito comunitario. Es decir, esto está en el corazón de cómo se escucha lo que la gente está diciendo. Entonces, no es una cosa solo de transformación socioeconómica, es un tema muy, yo creo que con mucha repercusión política. Y lo que dices es verdad, o sea, hay, porque estás en una línea muy fina entre hacer algo interesante y hacer una barbaridad. Estás, estás en una línea muy fina, ¿no? Y por eso el mundo de innovación social yo creo que es un mundo al que hay que exigirle más autocrítica y en el que tenemos que ser mucho más críticos sobre lo que, porque con el label de innovación social, pues ahí entra todo. Y ahí, vamos, de hecho por eso estamos, digamos, intentando ser un poquito políticamente incorrectos, diciendo que en líneas generales lo que está pasando no nos gusta, porque en la mayoría de los casos es utilizar la dirección social pues para plantear procesos de privatización puros y duros y cosas parecidas, ¿no? Entonces, claro, pero dicho eso, eso no te puede paralizar, es decir, bueno, pues como esto puede ser utilizado para esto, no voy a hacer nada. No, sabemos que hay nuevos modelos muy, muy interesantes que están funcionando y que son muy disruptivos políticamente y que cuando tú, por ejemplo, generas una plataforma como la que estábamos hablando, de colaboración público-privada de verdad, no para ocultar una privatización, tú estás cambiando totalmente la relación de poder. Y luego estás generando una cultura de innovación, pero también de política que no tiene marcha atrás. El momento en el que la gente empieza a funcionar de esa manera, luego ya no te acepta, oye, ¿cómo que ahora vienes tú a decirnos lo que tenemos que hacer? Eso es acabado, o sea, eso es viejo. Se trata de cómo tú, ayuntamiento, cómo tú, autoridad local, cómo tú vas a colaborar con nosotros, entre todos vamos a hacer algo y cada uno qué papel juega. Entonces, ahí yo creo que, vamos, que realmente hay cosas muy interesantes, pero estoy totalmente de acuerdo que el gran riesgo es que se quede vacío y la mayoría de las cosas que estamos viendo no tienen un planteamiento de cambio estructural. Y es lo mismo que pasa en el ámbito de la cooperación, es decir, si tú no tienes un análisis de cambio estructural, si tú simplemente lo que estás haciendo es una colaboración, pues para cambiar el color de la... Si las cosas estaban pintadas de blanco, pues tú ponías de azul, pues eso no es... Si tú lo haces, bueno, me parece, será tu historia, pero no es la mía. Y entonces, en el ámbito de innovación social, falta ese análisis, digamos, estructural, es decir, bueno, qué es lo que estamos intentando cambiar y en qué dirección lo estamos intentando cambiar. Porque, por ejemplo, a mí el modelo, y esa es la parte que me parece más grave de todo esto, es que estamos aceptando el mito del emprendedor individual cuando sabemos que el mito del emprendedor individual es el que genera desigualdad. Es decir, hay evidencia científica muy clara que dice que a mayor... Por ejemplo, el Silicon Valley es el mayor ejemplo de extracción de recursos públicos para aumentar la desigualdad. Es decir, y seguimos todos haciendo peregrinaciones al Silicon Valley porque es lo guay. Es decir, ese modelo, primero, es falso, y segundo, trae unas consecuencias tremendas. Entonces, es muy importante, en nuestra opinión, llamar la atención sobre eso y decir, no, no, perdona, la innovación social de la que yo estoy hablando necesita un nuevo modelo. Y no es este. O sea, no me lo creo. No es verdad. Primero, no existe el emprendedor individual. No existe. No hay un solo caso en el mundo de una persona sola que haya cambiado nada sola. No existe. Es mentira. Segundo, cuando se plantea ese modelo, lo que genera es una extracción de recursos comunitarios. Entonces, eso es así. Entonces, ¿hay elementos positivos en ese proceso? Por supuesto. Por supuesto que hay un montón de cosas que se pueden aprender de ahí. Pero ese no es el modelo. O sea, el modelo es... ¿Cuál es el nuevo modelo? No lo sé. Yo no sé. O sea, pero evidentemente hay que caminar en otra dirección. ¿Qué opinión sobre una tensión que puede existir entre lo que por una parte tú nos cuentas, nos has contado ahora, y por otra parte, conectándolo con la cooperación al desarrollo, lo que se trata de vender desde la cooperación al desarrollo en algunas ocasiones, ¿no? Tú has insistido en el elemento de especificidad de cada una de las intervenciones, ¿no? El captar la realidad, lo de qué especifico tiene la realidad, integrar a los actores, construir sobre la escucha y dándole mucho más importancia a esto que a los elementos, a los artefactos, como tú señalabas. Y por otra parte, nos encontramos con el mundo de la cooperación insistiendo, sobre todo en este último periodo, en la réplica, en los casos de éxito, en la evaluación de impacto que en muchas ocasiones se construye para replicar experiencias y que tiene el gran riesgo, tiene una parte indudablemente positiva, que es que las cosas se obtengan los resultados, se aprenda de la experiencia y esté, digamos, debidamente controlada esa evaluación de experiencia, pero a la vez tiene una parte muy negativa de cerrar la mente a la novedad que implica cada contexto social. ¿Cómo tú ves esta tensión que hay? Porque en las dos partes hay elementos positivos, ¿no? Claro. Pues esto es una gran batalla unida a la anterior, yo creo. Es una gran batalla porque el sector privado, el sector privado, la consultoría y tal, ha convencido, ha dicho, el sector público y el tercer sector son ineficientes, son súper ineficientes y entonces tienen que hacer como nosotros, que nosotros lo que hacemos es documentar todo, somos la leche, o sea, documentamos todo, no fallamos nunca y es otra falacia, ¿no? Como cualquiera que haya trabajado con el sector privado, pues sabe que hay cosas buenas y malas, como en todos los sitios, ¿no? Evidentemente tiene otras características y el mercado obliga a funcionar de otra manera, etcétera, y que tiene también elementos positivos, etcétera. Pero este tema de la búsqueda del impacto es una solución muy fácil, digamos, muy fácil, para que mucha gente viva del cuento. Es decir, hay mucha gente dedicándose a las evaluaciones y a los casos comparativos porque es que es un trabajo súper bonito y fácil de hacer. Entonces, te dedicas a dar la vuelta al mundo viendo cosas, no sé qué, para aquí, para allá, lo pones y encima coges esas cosas, las cuentas bien y encima eres el gurú de la innovación. Y hay mucha gente que está funcionando así, mucha gente que está funcionando así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le dices, vale, eso está muy bien y ahora vamos a aplicar esto en este tal y sabes que no podemos... Y dice, no, claro, no se puede aplicar de igual porque el contexto cultural es diferente. Y dice, ah, muy bien. Entonces, ¿cómo aplicamos el contexto cultural? Ah, no se puede. Eso no sé hacerlo. Entonces, ¿para qué me vale el análisis de compartir? No, para tener ideas y tal. Vale. Bien. Es verdad que te vale para ideas y luego tú las tienes que adaptar. Pero habrá que ir un poco más allá. O sea, habrá que ir un poco más allá de... Y entonces, la parte decimos, primero, habrán que entender cuál es la dinámica cultural, la dinámica social y luego aplicar las ideas, no al revés. Y esta parte, yo creo que somos poco críticos con esta dinámica de lo que es la evidencia del impacto. Porque además, el impacto... ¿Qué tipo de impacto? ¿Cómo se mide el impacto? Normalmente son datos de carácter cuantitativo. Otra vez. Que son datos de carácter cuantitativo que son... que normalmente te dicen lo que tú quieres que te digan. Es decir, cualquiera experto en evaluación cuantitativa, lo primero que te dice es, bueno, ¿tú qué quieres que te diga? ¿No? Entonces, evidentemente hay... como la cualitativa. Es decir, si tú quieres buscar una serie de resultados, pues más o menos los vas a poder encontrar. Evidentemente hay cosas que son muy evidentes y tal y cual. Pero yo creo que hay... en general creo que tenemos que ser mucho más críticos y que tenemos que combinar los dos elementos. No podemos seguir diciendo, no, no, es que lo que hay que hacer es buscar la evidencia. Buscar la vida de la evidencia. ¿La evidencia de qué? O sea, la evidencia que tenemos es que las intervenciones de transformación comunitaria no funcionan. Esa es la evidencia que tenemos. Al noventa y tantos por ciento. Entonces, ¿alguien del que ha hecho esta ley de evidencia ha planteado hasta el momento alguna línea realmente de transformación sistémica sobre eso? Bueno, yo creo que ahí está en este momento situado el debate y creo que hay muy poca autocrítica en el ámbito de la innovación social y que en ese aspecto seguramente roza ese mundo con también el ámbito de la cooperación en algunos aspectos, etc. Y hay toda una industria generada, digamos, en torno a ciertas mentiras colectivas, ¿no? Excepto hoy en día en la Unión Europea hay toda una serie de proyectos de innovación social que tú sabes lo que tienes que decir para recibir esto y luego lo evalúas de esa manera. El impacto que tiene eso sabemos que es muy, muy limitado, pero todos tienen, siguen, digamos, este tipo de análisis, de indicadores. Normalmente son algunas personas las que hacen esas evaluaciones, que hacen los mismos temas. Ahí hay algo yo creo que muy de fondo con el que hay que romper y creo que si no lo rompemos en los próximos cinco o diez años, o sea, ahí se va a perder una oportunidad muy, muy, muy importante. En el ámbito de cooperación no me atrevo a esto porque no lo conozco tanto, pero sí me da la sensación, por lo poco que hemos podido hablar y estudiar, que hay unas dinámicas muy parecidas, ¿no? Que son mundos que están caminando en una dirección muy… y que hay una oportunidad y un reto muy parecido para los dos. Gracias. Gracias.